Y es que, según la revista Semana, serían en total 130 las personas víctimas de estos seguimientos y del espionaje por parte de unidades de inteligencia del Ejército, entre ellos periodistas, políticos e incluso organizaciones defensoras de derechos humanos. Algunos ya están anunciando acciones legales. Entre las víctimas de los seguimientos ilegales, según lo reveló la revista Semana, hay periodistas colombianos y extranjeros, entre ellos la periodista de Noticias Caracol, María Alejandra Villamizar, de quien reunieron información privada, teléfonos, datos de tránsito y hasta entrevistas que la comunicadora le hizo al ELN. Indignación por saberse parte de un seguimiento ilegal por parte de la inteligencia del Ejército. Frustración por saber que la fuerza pública todavía tenga estas prácticas ilegales que violan la Constitución, que afrentan a la democracia y que atentan contra la libertad de prensa. Para el director de la revista Semana, a medio que no solo hizo la investigación, sino que también denunció ser víctima de los seguimientos, se deben adelantar las acciones que sean necesarias para proteger la labor periodística. Ahora la palabra lo tienen los organismos de control y la justicia, en particular la Procuraduría y la Fiscalía, para castigar a los culpables. En las carpetas también aparecen políticos que exigen respuestas. ¿Por qué existe una carpeta con información de mis comunicaciones y movimientos? ¿Qué están buscando? Esto debe ser investigado y aquí deben haber castigos ejemplares para sus responsables. El colectivo José Alvear Restrepo, incluido en la lista, también se pronunció. Vamos a entrar en el proceso penal como víctimas para reclamar la sanción penal de los máximos responsables. De acuerdo con el artículo, del espionaje no se salvaron ni las organizaciones defensoras de derechos humanos. Es un crimen, es una distorsión gravísima del rol del ejército, de los servicios de inteligencia, una práctica que es propia de una dictadura, de un sistema totalitario y no de un régimen democrático como sin duda es Colombia. Algunos de las personas a quienes se les ha hecho seguimiento exigieron al gobierno nacional hacerles llegar toda la información que se encuentran en las carpetas.